se me ha se ha escapado la grabación de mí pero voy a grabar esto miren entonces voy a empezar voy a empezar desde cero ya no voy a copiar y pegar ya les expliqué eso entonces voy a volver a explicar desde cero la tabla entonces miren para este vídeo para este vídeo para este aquí necesitamos una tablita de 640 de dos filas aquí miren puede ser de otra medida después nosotros cuando ya coloquemos el vídeo lo podemos cambiar entonces voy a insertar la tabla tabla uno por uno para el vídeo es dos filas una columna 750 y está la medida ya podemos modificarlo luego entonces insertas esta tabla en realidad puede ser cualquier medida depende del vídeo que tú quieras insertar el tamaño no entonces aceptamos los centramos y aquí vamos a colocar un vídeo vamos a tal youtube y ahí vamos a buscar un vídeo de qué cultura ahora es la que estamos trabajando nazca no entonces aquí en youtube buscamos cultura nazca y ahí está pequeño de más de acá es creo que tiene la misma medida que el otro vamos a vamos a clic derecho copiar código de inserción no se olviden eso y derecho copiar código de inserción y listo bien después nos vamos a dreamweaver nos ubicamos dentro de la celda no donde veía el vídeo nos vamos a código y aquí te va a llevar el cursor no miren esto lo borramos estamos dentro de esa celda este de la celda lo pegas control v y aquí vemos que el vídeo también mide 640 de ancho entonces aquí en la tabla que es de su medida colocas 640 regresamos a diseño y ahí lo tenemos miren y aquí vamos a escribir regresar 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 bien ahora vamos a voy a hacer uno más para la cultura y con esto ya me dedico a a lo que es que no un tocas o ya creo que ya lo entendieron ustedes ya entonces me voy a dedicar de frente a la a lo que es los estilos para explicarte entonces ya ya tú lo terminas todo esto igualito con su vídeo son siete temas que tienes que hacer 7 acá estamos 7 vamos a la parte del diseño aquí miren dice diseñador cc es acá un diseñador cc es entonces aquí es donde vamos a crear los estilos por ejemplo voy a agregarle un estilo para este estos textos no porque son textos vamos a agregarle un estilo aunque después se va a cambiar el estilo ya que lo vamos a convertir a vínculo pero igual vamos a aplicarle ya miren si queremos trabajar ordenadamente nos vamos a diseñador css y aquí dice agregar origen css hacemos clic ahí y acá te salen unas opciones unas opciones donde dice crear un nuevo archivo css adjuntar archivos es existente o definir en página en este ejemplo lo voy a hacer definir en página crear uno nuevo significa que va a generar un archivo donde podemos controlar todos los estilos adjuntar significa que ahí existe ya lo tienes creado y lo puedes adjuntar a esta página y utilizar ahí esos estilos definir en páginas significa que en la misma página que estás construyendo se van a mostrar los estilos entonces lo vamos a definir en páginas definir en páginas ahí aquí ya me repito miren una vez que terminas tu contenido todo ya son siete contenidos que tienes que hacer siete hazlo despacio vas haciéndolo bonitos ya aquí también esto ya lo hacemos la próxima clase esta parte déjalo así con color nada más pero si coloca todas las imágenes necesarias aquí y acá también su imágenes sustitución su vídeo y así para todos espero que eso ya lo hayas entendido ahora voy a crear los estilos ya no voy a trabajar con estilos en línea voy a trabajar con estilos en página ya entonces para eso se recomienda trabajar con estilos en archivo pero todavía ese es el siguiente tema ya todos estos temas tenemos que conocer nos vamos a diseñadores css definir en página ahora si tú me preguntas profesor y por qué diseñador css vamos a aplicar estilos utilizando lo que es el lenguaje css que es un tema muy 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 también amplio pero por lo menos vamos entrando a este este tema esta parte de la página web hacemos clic aquí y ya está jóvenes se crea este etiquete estile ya se crea este este etiquete estile y vamos a crear un primer estilo aquí 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 selector aquí abajo añadir selector vamos a crear un primer estilo hacemos clic en este más y acá colocamos el nombre punto así con punto lo vamos a trabajar que es un selector menús menús así nada más menús y listo miren automáticamente se activan estas propiedades este panel de propiedades a veces está desactivado así se ve tal vez en tu dinguever no se ve me vas a preguntar por favor no se ve nada tienes que desactivar esta opción y ahí se va a ver estas propiedades ¿no? si está activado dice mostrar en conjunto y si está desactivado muestra ya en detalle entonces miren desde aquí se puede ir generando los estilos miren por ejemplo sin necesidad de que tú selecciones un texto nada este estilo se llama menú ¿no? se llama menú y voy a hacerle lo siguiente por ejemplo ¿no? eh aquí vamos a empezar aquí acá están agrupados por ejemplo acá está lo que es diseño el texto el borde el fondo y acá hay más ¿no? voy a trabajar con el texto estilos con texto hacemos clic acá en la T y acá en texto vamos a escoger en font family una fuente acá están todas las fuentes por ahora voy a utilizar una fuente que que existe aquí ya miren como yo tengo ahorita el adobe club me va a permitir agregar ciertas fuentes aquí se administrar fuentes me va a permitir agregar fuentes pero para que no se les haga tan complejo acá todavía poco a poco miren porque después les voy a enseñar a agregar fuentes fuentes de google ¿no? entonces miren aquí voy a trabajar con esta fuente llamada a ver vamos a buscar la fuente impact a ver impact después lo vamos a cambiar este es un ejemplo nada más el font style ¿ya? aquí normal normal font size que es el tamaño vamos a colocarle en puntos o puede ser en píxeles en puntos vamos a ponerle por ejemplo en puntos es este bueno se reconoce más a ver un poquito de tamaño vamos a trabajar con 12 de ahí vamos a ver cómo va quedando ¿no? miren y en en color no le voy a dar simplemente y aquí en Alin Center ahí está Alin Center entonces miren jóvenes ¿cuántos estilos hemos aplicado de texto font family font size perdón font style normal font size y el text Alin de centro ¿no? centro nada más nada más nada más ahora si nosotros nos vamos al código vas a ver que se ha generado una parte donde se muestra el estilo y te lo voy a explicar aquí acá está miren se ha generado esta etiqueta llamada style y se ha generado este selector llamado menús manualmente lo puedo hacer también ojo después te voy a explicar cómo se hace manualmente también y acá están los estilos CSS que se han aplicado hasta acá el selector empieza aquí y termina aquí este es el selector llamado el estilo menús también se le puede decir menús estilo menús que acabo de crear y acá cierra toda esta parte de los estilos todos los estilos que yo voy a crear se van a ir creando aquí voy a crear otro miren ojo todavía no lo estoy utilizando todavía no lo estoy utilizando ese estilo simplemente los estoy creando vamos a crear otro acá aquí hacemos clic ahí en este donde dice selector vamos a ponerle punto contenido enter puede ser cualquier nombre en contenido también voy a trabajar con texto con texto en font family vamos a escoger constantia por ahora después todo esto van a ver cómo los modificamos ya está en font style normal normal en font size en font size en puntos vamos a darle por ahora le voy a dar también 12 así ahí está y aquí en text a link lo voy a justificar justify acá está y listo miren y color me faltó el color font style font family font size color acá está voy a escoger un gris casi negro un gris así más o menos y podemos cambiarlo ahí está entonces miren he creado otro estilo llamado otro selector llamado contenido este es miren este es el menú que tiene estas propiedades este de aquí como 1, 2, 3, 4 propiedades le hemos dado y el otro que he creado ahorita contenido que tiene 1, 2, 3, 4, 5 propiedades 5 estilos ccs nuevamente me voy a código y vas a ver que se generó otro miren ahí está y se puede hacer manualmente jóvenes se puede hacer manualmente pero no te quiero todavía complicar mucho quiero que lo aprendas aquí con el Dean Weaver el Dean Weaver te ayuda mucho en este sentido en estas últimas versiones antiguamente no era tan fácil tenías que hacerlo mayormente todo manualmente los estilos también eso quiere decir que tenías que saber codificar de esta manera hasta acá y aparte tenías que memorizar cada uno de los nombres de los estilos como FonFamily FonStyle FonSysse FonAli y algunos estilos más que vamos a ir utilizando ¿no? entonces miren jóvenes ya tengo dos estilos dos estilos creados voy a crear un estilo para el a ver vamos a regresar acá a diseño voy a crear un estilo para los títulos para estos títulos para los subtítulos ¿no? o para los títulos como quieras llamarle entonces aquí agarramos añadir selector nuevamente punto título títulos y acá títulos también vamos a aplicarle lo siguiente miren en texto en FonFamily primero color voy a trabajar con un color rojo por ejemplo ¿no? podemos cambiarlo después FonFamily vamos a trabajar con Impap por ahora luego lo puedo cambiar con estilo normal y a ver a ver FonCise vamos a darle 14 puntos PT 14 aquí en TexanLink simplemente a la izquierda ¿ya? lo vamos a alinear a la izquierda y subrayado y subrayado Decoration subrayado ahí está ¿no? podemos darle un relleno también después vamos a ir modificando y van a ver cómo va cambiando todo que se aplica al estilo ya tengo entonces un estilo para título ya tengo un estilo para los párrafos y un estilo para los menús también ¿no? que es este me faltaría un estilo para las imágenes pero eso ya lo voy a hacer luego ¿verdad? entonces mire me voy acá a código y veo que ya tengo tres estilos un estilo menú un estilo títulos y un estilo contenido y como lo hemos seleccionado que se aquí le dijimos aquí en este más ¿no? definir en página por eso se ha creado en una dentro de la misma página HTML con este estiquete estilo ¿no? entonces se ve más cargado no se recomienda hacerlo ahí pero normal también se puede luego ya en otro ejercicio lo vamos a hacer aparte mis jóvenes ahora sí vamos a aplicar pues los estilos ¿cómo se aplican los estilos? se puede aplicar manualmente o se puede aplicar acá con Dreamweaver miren por ejemplo acá estos que son los menús voy a seleccionar y vamos aquí ya dice ¿no? CSS acá abajo y aquí debe aparecer los estilos ahí está mira ¿bien? aparecieron los estilos por ejemplo en este caso es menús ¿no? aquí y automáticamente mira ya tienen todo lo que hemos seleccionado ¿ven? ahí está todo lo que hemos seleccionado entonces miren si a ti te dicen no me gusta la fuente es muy gruesa muy gruesa una fuente más suave ya normal miren nos vamos al estilo aquí diseñador de CSS buscamos el estilo que has aplicado que es menús y aquí le vamos sin necesidad de que selecciones el texto y nada de eso ojo simplemente cambias el estilo acá y nos vamos a texto y acá dice font family y vamos a buscar por ejemplo constantia y mira ves como cambió automáticamente sin necesidad de seleccionar ¿no? entonces nada búscate otra lúcida nada búscate otra te dicen ¿no? vamos a consola no cambia tampoco entonces mire en este caso jóvenes nosotros debemos aquí lo voy a dejar ya con ese estilo saber también colocar estilos de fuente después te voy a enseñar cómo agregar fuentes acá en dice administrar fuentes yo tengo por ejemplo dos fuentes agregadas Abel y Adme ¿ya? administrar fuentes entramos ahí y acá podemos agregar ciertas fuentes también miren ¿no? yo tengo estas dos esto ahorita no sé si en tu Dreamweaver va a funcionar porque depende de la como te dije yo he instalado la este el Adobe Club ¿ya? y eso me permite de alguna manera tener más opciones de diseño ¿ya? pero tú verifica de todas maneras ¿verdad? por ejemplo este de aquí también está agregada está con el chat a ver aquí Aladín actor estas son todas las fuentes que tiene Dreamweaver acá Amaran a ver bueno esto ya lo tenemos creo una fuente vamos a buscar una fuente de citata atómica a ver listo vamos a ver si lo agrega ¿no? ahí está ¿no? ya lo agregó y ya lo lo va a agregar como un este como un código adicional vamos al estilo aquí a diseño y vamos a darnos cuenta aquí a código apatatomic ya está ¿verdad? ya lo cambió pero acá también miren se va a generar una una pestañita donde dice el cambio a una fuente we añade modifica las propiedades asociadas a la fuente ahí está pero acá debe ir un código que se ha agregado seguro a ver no está ya bueno vamos a ver cómo se ve la fuente atómica vamos a ver seleccionamos texto no es necesario seleccionar ojo aquí lo más menú ahí está atomic pero aquí nos está viendo vamos a presionar f12 cómo se ve ahí está miren ahora acá sí se ve así se ve atomic entonces tampoco no es no es la adecuada y como vuelvo a repetir todavía no te quiero enseñar cómo colocar las fuentes de google de google phone en código vamos a aprender aquí todavía vamos a seguir modificando acá vamos a buscar otro voy a utilizar a ver a ver ahí está se ve así presiono f12 y la fuente a ver si se ve bonita así está suave nada más suave un poquito más de tamaño entonces aquí en en font si se voy a darle f14 ya está presiono f12 y ahí está miren y entonces jóvenes de en cualquier momento tú puedes modificar los estilos ¿ya? así como ven sin desea seleccionar simplemente haces clia el estilo y acá modifican verifiquen ustedes la cantidad de propiedades que tienen miren estas propiedades de borde de no estas propiedades son justamente para enmaquetar que ya vamos a ver la cantidad de propiedades de estilos que tiene el estilo cc bien ya tengo entonces esta parte ahora el párrafo por ejemplo me voy al título acá acá sí para aplicar el estilo sí tienes que seleccionarlo para aplicar el estilo pero para modificar no por ejemplo este como no tiene nada todavía ningún estilo lo tienes que seleccionar y acá títulos ya está mira subrayado color azul así vamos seleccionando seleccionas y como ya está creado tu estilo agarras a título y así vas a aplicar al resto a estos de regresar van a ser vínculos entonces a estos de regresar son menús también o vínculos seleccionalo y aplícale el estilo del menú ahí está lo vas a entrar y así ¿no? aplica el estilo del menú ya está ya nuestro contenido que es el párrafo aplícale el contenido pues ¿no? esta es la fuente mira así se va a ver con el color justificado ¿no? así me facilito ya no hay que estar seleccionando y repetir lo mismo nada ya acá en este lado creas tu estilo tu selector y a partir de ahí comienzas a aplicar de los estilos al texto que tú desees ¿no? el contenido bueno son dos nada más presiono F12 y vamos viendo los cambios ya de la página ¿no? miren el menú ya tiene un tipo de fuente bueno acá ustedes van a colocar las imágenes mi título tiene un tipo de fuente acá también tiene otro tipo de fuente ya está ¿no? ahora tú me dices profesor este o alguien te dice no esta fuente no está bien está fea normal ¿no? te vas al contenido buscas PhoneFamily y voy a aplicarle también a Bell ahí está ¿ven? pero un poco más de tamaño porque tiene creo 12 vamos a aplicarle 13 y no vayas a pensar que solo cambia él todo lo que lo que tiene todos los textos que se le ha aplicado es este y lo cambia y ahí está miren ya cambió acá esa es otra fuente acá también otra fuente y acá también bueno todo ya está ¿no? el título también ¿no? no me gustó el título entonces voy acá a título PhoneFamily también le voy a aplicar a Bell pero en este caso aquí en por acá hay una propiedad PhoneVariant con estilo normal lo más tiene un poquito más grande pues ¿no? vamos a darle 16 puntos ahí está pero en en line vamos a aplicarle algunos puntos aquí a ver voy a darle aquí vamos a aplicarle está cero por defecto vamos a aplicarle 10 ahí está este es para que como si lo estiraras 12 12 títulos y se va a ver de esta manera a ver vamos a ver F12 ahí está mire ya cambió y todo esto lo que tiene esa parte cambia joven eso es estilos de esa manera se trabaja de esa manera se trabaja para tener un orden ahora mira por medio de código tú también puedes entrar a código y aquí en los estilos como ya sabes que que pertenece cada estilo o que hace por ejemplo acá en títulos queremos darle más tamaño acá también puedes entrar acá está font por eso es bueno prenderse los nombres de las propiedades entonces acá tú pues vamos a ponerle 18 ya está de esa manera también lo estás cambiando por ejemplo este text de Coration es este una especie de interlineado no no quiero que esté ahí lo borras desde aquí también ya lo borré a partir de ahí ya no va a tener ese estilo un deslíne es el subrayado perdón y esta línea de Heine es la también no lo quiero lo voy a borrar y vas a ver que al momento de regresar a diseño y al presionar F12 vas a ver que ya no va a estar subrayado ya no está subrayado un derlín es el subrayado ahí está lo acabo de borrar pero no por las propiedades sino por código también lo podría hacer por ahí y ahí tenemos estilos estilos la clase pasada o el proyecto pasado lo trabajamos estilos en línea y se habrán dado cuenta que es más engorroso hay que aplicar a uno al otro al otro al otro a todos en cambio cuando trabajas con estilos CSS como lo he hecho de esta manera creando tus selectores acá es más controlado si algo no gustó o quieres actualizar tu página modificar simplemente modificas tus estilos ahora vamos a crear un estilo un selector más que se llame punto imagen y vamos a aplicarle a las imágenes bueno no es necesario seleccionar pero en el caso del estilo imagen me voy a ir aquí a este que se llama borde borde ¿verdad? y aquí vamos a aplicarle un ancho del borde en puntos vamos a aplicarle por ejemplo cinco puntos y un estilo de borde acá hay varios estilos vamos a aplicarle un doble ¿verdad? un estilo doble y acá hay un color también un gris voy a trabajar con un gris oscuro ahí así ojo que eso podemos cambiar ya está ya crea un estilo con bordes ¿no? entonces a tu imagen vamos a aplicarle a esta imagen a esta imagen de sustitución ¿ya? a esta imagen entonces tú le aplicas a esta imagen te haces clic y aquí dice class en este caso a las imágenes no encontramos vínculo este estilo perdón como en el caso de los textos ¿no? esto es cuando entras aquí regla de destino acá están los estilos en el caso de la imagen no encontramos esa opción pero si clases la clase también es un sinónimo de CSS aquí está mira ¿ve? aparecen todos también y uno de ellos es imagen ya está miren si te das cuenta la imagen ya tiene un borde acá también vamos a aplicarle imagen ya está voy a presionar F12 y vamos a observar que la imagen tiene un borde doble un borde doble acá también ahí está un borde doble y así vas a tener que hacer tus estilos acá también podemos aplicar o crear otro estilo crear otro estilo para estas imágenes por ejemplo yo quisiera que estas imágenes tengan un borde de color rojo por ejemplo ya que estamos trabajando con rojo igualito miren creamos un selector punto vamos a colocarle imagen dos por ejemplo puede ser cualquier nombre igualito te vas a borde y vamos a crear un tamaño en píxeles que sea simplemente cinco también en el estilo vamos a ponerle sólido así y en el color rojo recuerden que podemos cambiarlos ahí está el tamaño el tamaño el ancho el estilo sólido y el color rojo entonces hacemos click a la imagen y le aplicamos ese estilo imagen dos ahí está acá también imagen dos a todas las imágenes le vas aplicando así imagen dos profesor se ve muy ancho muy grueso podemos cambiarlo luego aquí en vez de cinco tres y ahí ya lo bajó eso es lo bueno de los estilos y si nos vamos a código van a ver que se han generado más estilos miren acá está tenemos el estilo menú títulos imagen este es el primero que solo tiene este borde imagen dos que también tiene este borde nada más no tiene más contenido esos son los estilos que estoy creando f12 y ahí vemos ahí está tú también tienes que aplicarle a estas imágenes profesor pero el color no se ve bien rojo no cambiémoslo normal ¿dónde tenemos que ir? a los estilos sin necesidad de seleccionar nada simplemente te vas al estilo por ejemplo imagen dos y acá donde dice color cambiemos a un gris también voy a aplicarle por ejemplo y todo cambió automáticamente todo que tiene ese estilo va a modificarse jóvenes todo eso que tiene estilo va a modificarse ahí está y ahora si tú me preguntas profesor ¿y cómo se le ha aplicado a cada uno de los elementos en este caso a las imágenes textos párrafos ¿cómo se le aplicó el estilo? con la etiqueta class mira por ejemplo voy a seleccionar este texto me voy a ir a código y aquí vamos a encontrar la etiqueta class o el atributo class dentro del tdm el atributo class es para colocar para definir dentro de esa etiqueta esa clase generada arriba mira por ejemplo acá dice class menús si uno no sabe si uno ve y dice ¿y dónde qué es menús? ¿dónde está? esto está haciendo referencia a la clase css llamada menús ¿y quién es menús? esto de esa manera se llama el estilo dentro del del contenido por ejemplo a la imagen ¿no? vamos a hacerle no vamos al código encontramos en la imagen acá está también ¿dónde está? class acá está class imagen 2 dice ¿qué es eso? acá está arriba está haciendo referencia a esta clase imagen 2 y lo podemos hacer manualmente mira por ejemplo voy a seleccionar este título este título lo voy a seleccionar lo voy a código y acá vemos también la class título lo voy a borrar y vas a ver que este título cultura chimú ya no tiene esos colores ya quedó natural sin estilos ¿no? vamos a diseño mira así quedó cultura chimú miren básicamente ¿no? ya no tienes ya le borré el estilo mira cómo quedó ahora si quieres aplicar el estilo manualmente ya te expliqué que lo simplemente acá con Dreamweaver lo seleccionas y acá le aplicas ¿no? acá escoges pero manualmente también lo puedes hacer seleccionas te vas a código y acá dentro del TD ¿no? dentro del TD vas a colocar class class igual y ahí escoges la clase títulos ¿no? acá está títulos y listo jóvenes ¿ves? manualmente regresamos a diseño presionamos F12 y vemos que ya tiene la clase ¿ves? ya tiene los colores y todo esto ahí está entonces manualmente manualmente también se puede modificar se puede aplicar los estilos por ejemplo acá les hago un ejemplo y lo voy a borrar por ejemplo yo escribo aquí un texto voy a voy a escribir aquí un texto por ejemplo cultura para este texto no tiene nada ni un estilo pero yo ya tengo mis estilos creados entonces yo lo selecciono me voy a código veo que está aquí este texto y dentro del P voy a colocar class ahí está dentro del P y acá coloco el estilo por ejemplo título a partir de y jóvenes este texto que yo acabo de crear ya va a tener todos esos estilos de la clase títulos ¿verdad? mira voy a diseño y ahí está entonces eso es lo que quiero que también me